¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos Aplausos Y que tuve que trate de abrir A criticar de ti Pues triste me decía Que esta soledad no se va a tener al día de la muerte y de la plaga de la vida que estoy cansada de llorarte sufriría en quedarte y llorar siempre a solas con mi corazón una vez no he crecido tanto que si no vienes hoy voy a tener al día de llorarte y llorar siempre a mí con este amor curaba a mí con la maldición que si no vienes hoy que si no vienes hoy ¡Gracias! ¡Gracias!